hola aquí los bebidas con este nuevo vídeo y estamos aquí como puedes ver en otro vídeo más de pokemon go y esta vez estamos en especial san jordi la verdad es que realmente en este canal los especiales a jordi lo hemos vivido bastante intensamente hace dos años conocimos a auron play hace uno conocimos a hardcore y ahora no hemos conocido a nadie pero bueno él da igual porque realmente yo me estaba digamos esperando ese especial señor y para conocer a greff que en teoría debería haberlo ya conocido hace dos semanas justo pero por motivos de que me equivoqué y no mire la fecha resulta que firmó que firmó mi ciudad pero hace un mes si ahora me cogió una decisión una decisión impresionante porque siempre es tradición a san jordi estos dos estos tres últimos años siempre es tradición san jordi que haga algo saqueo que yo que se conozca de un youtuber que haga algo pero si claro siempre he conocido a dos youtubers durante estos tres años en san jordi entre pues bueno la verdad no esta vez no conocía ninguno pero bueno la verdad es que como he aprovechado que ese es el primer año con pokemon go que la verdad es que es uno de los juegos que más están activos en mi canal así que he decidido hacer un equipo san jordi digamos poniendo obviamente aproximadamente digamos poniendo un poco pues y en la conquista en un gimnasio y digamos clasificando mi propio mi propio equipo en que por él enviamos los que personaje se parece más a cada personaje de san jordi he puesto a al 12 a los dos dragones del juego que son charizard y dragonite también he puesto a digamos a san jordi que podría decirse que es macham a la princesa que es el apuesto con que sea james y a los dos reyes que son nido king y nido queen así que yo creo que puedo crear un vídeo bastante entretenido es algo que realmente es así un poco diferente yo realmente no grabó cuando todo gimnasio pero la verdad es que este vídeo ha sido bastante digamos diferente y yo creo que puede estar bastante entretenido así que seis años y por y por cierto espero que os hayáis comprado muchos libros yo no está este año no me compraron ninguno pero él como hay bueno como hay muchas tiendas de libros al lado de mi casa pues me da igual porque podría cualquier día bajarme y comprarme un libro tampoco es algo que vaya que me lo impida digamos así que ese es el vídeo de hoy y os dejo con el vídeo seis años y vamos a empezar por hacernos el team como veis ahí había escogido un gimnasio de nivel 4 que la verdad es que estaba pasando bien ya que realmente hay muchos de este team que no tenía a lo mejor con muy buenos con muy bien como decirlo buenos ps de muy buen nivel pero bueno el caso es que al final creo que me salió bastante bien habría molado muchísimo una batalla de jordi contra el dragón pero bueno al final se me olvidó la verdad no lo conté pero bueno algún otro día si me lo pedís por comentarios alguna batalla de sant jordi contra el dragón que bueno será un día después pero da igual así que así aquí básicamente me estaba empezando a fabricar el equipo como veis ahí estaba escogiendo un poco de ambos los digamos los integrantes del equipo que son sino si no acordáis pues son el sant jordi que digamos hace es el machamp dragonite y charizard y después están los dos a los dos dragones y después a la princesa que es jinx y los dos reyes como los dos reyes del pueblo que son nido queen y nido king así que es básicamente mi team sant jordi creo que es lo de lo más parecido que he podido encontrar sí que verá que sin muchas se parecía algo también a sant jordi pero es que el que tengo este 200 así que realmente es un poco menos así que me escogí a machamp bueno un señor de cuatro brazos que también puedo estar bien mira así que básicamente empezamos creo que esta era si la primera vez que utilizaba al pokémon machamp si esa era la primera vez que lo que utilizaba la verdad es que como siempre estoy muy acostumbrado a utilizar siempre los mismos pokémon pero es que la verdad es que al final de usar tantos pokémon al final aburre como ves ahí sant jordi había caído era el turno del dragón del primer dragón que es el dragón como sabéis hay dos dragones al menos en primera generación hay dos dragones que son dragones y charizard así que pues he utilizado los dos aquí como veis dragón hay contract contra el yarados grande como veis ahí fui siempre cambiando porque quería digamos utilizar al menos los de todo el equipo como veis ahí fui cambiando aquí no sé realmente quién escogí así escogí al rey al rey del pueblo que es el padre como sabéis no sé si os conocéis así hablando un poco general no sé si vosotros conocéis la leyenda de sant jordi también aquí en el por mi zona pues básicamente es una digamos es una fiesta que conmemora una leyenda que un caballero pues mató a un dragón entonces pues básicamente está como si soy otra zona que si vivís en otra zona que nos cataluña pues a lo mejor no la conocéis pero el caso es que básicamente es una digamos una leyenda de que siempre se celebra cada 23 de diciembre adiós de diciembre de abril y siempre digamos es como una especie de recordatorio de una leyenda de un caballero que mató a un dragón así que siempre están estos y estos son digamos los integrantes más de la historia de son la princesa jinx los dos reyes san jordi obviamente y los dragones obviamente en realidad sólo fue un dragón lo como hay dos dragones y vamos pues para terminar el vídeo espero que hayáis pasado un muy buen año de dos días con comprado muy buenos libros que siempre está bien leer así que espero que hayas pasado un buen año y ese es el vídeo y todo y hasta la próxima